Un poco osos de la pantalla Ponte lo diera, la quiero hoy. 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 Una posición de cruz, ambas, una más grande que la otra. Tratando por favor, tratando, tratando. Una posición de cruz, ambas, una más grande que la otra. Vamos, vamos, vamos. Caminando, 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 caminando. Caminando, así, caminando. Esta es una categoría en donde las dos ejemplares son cachorras muy buenas ambas. Entonces, me voy a definir tal vez por la cachorra pequeña en primer lugar y en segundo lugar la más grande. Así como están caminando en este momento, considerando que ambas cachorras son muy buenas, no podía ponerlas las dos en primer puesto, entonces va una primero a la otra. Ahora, en consideración a la tipicidad que tiene la primera, el tipo y el color que tiene, hoy le doy el primer puesto. Y segundo, número 16. Amas cachorras tienen la calificación de muy buenas, son muy buenas las dos cachorras. Me inclino por la primera, por el tipo y el color de la perra. Muy bien proporcionadas amas, amas tienen calificación de muy bien. Vamos a sortear entonces el primer puesto, ¿cómo hacemos? Ha, 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 ha.